Con el objetivo de entregar herramientas digitales muy importantes en estos tiempos para los emprendedores locales, la Municipalidad de Osorno, a través de su Departamento de Turismo y Desarrollo Económico Local, organizó la charla denominada Digitalización, que contó con el apoyo del Centro de Negocios de Cercotec en Osorno, quienes ejecutaron la actividad. Raúl Sporman, Director de Desarrollo Comunitario del Municipio de Osorno, señaló que este es un nuevo concepto ligado al uso de las herramientas digitales para poder llevar adelante los emprendimientos, sobre todo para las mujeres de la comuna. Primero, la digitalización, un concepto nuevo a lo mejor para muchos, pero no es más ni menos que cómo utilizar las herramientas, esencialmente lo que se refiere al Internet, a todo lo que es las redes sociales, cómo nos comunicamos con el exterior. Y esto tiene mucho sentido en el tema de lo que es potenciar los emprendimientos, para las mujeres especialmente. Hoy estamos desarrollando una charla en conjunto con el Centro de Negocios de Cercotec, junto con la Oficina de la Mujer, con el Departamento de la Familia y lo que es el Departamento de Desarrollo Local y Turismo, para decirles que en realidad estamos apoyando todos los emprendimientos que puedan realizarse dentro de la comuna Osorno, y especialmente dirigidos a las mujeres. Por su parte, Luisa Soto, asesor mentor de primera línea del Centro de Negocios de Cercotec de Osorno, en primera instancia agradeció la invitación del municipio para ser parte de esta importante iniciativa, donde destacó, luego de dos años y producto de la pandemia, se pudo hacer una actividad de estas características de forma presencial. Ahora el tema de hoy fue la digitalización. Lo importante que es la digitalización, ¿cierto?, en la era de hoy. Hoy estamos, ¿cierto?, con pandemia, aunque ya empezamos hace mucho tiempo, hace dos años, pero hay mucha gente que le tuvo o todavía le tiene el miedo a la digitalización. Han perdido, muchos emprendedores han perdido muchas ventas por el tema de no estar digitalizados, ¿cierto? Entonces, la invitación es a, ¿cierto?, a que conozcan el Centro de Negocios, que participen de estas charlas, ¿cierto?, y puedan ver, ¿cierto?, cómo otros emprendedores se atrevieron y se lanzaron, ¿cierto?, a digitalizar sus negocios. Soto agregó que el Centro de Negocios de Cercotec de Osorno está abierto también para todos los emprendedores que desean profundizar en este y otros temas. Por eso nosotros igual los dejamos invitados al Centro de Negocios, es que está en Guillermo Viller, 1900, que es de una cuadra más arriba del hospital. Los dejamos invitados, que sean clientes del centro. Es todo gratuito, toda la asesoría, si tienen ganas de formalizar su emprendimiento, pero no saben cómo, si piensan que a lo mejor es mucha burocracia, mucho documento, que a lo mejor es muy caro. No es así. Nosotros les podemos explicar sin ningún inconveniente en el centro. Vemos, ¿cierto?, cómo funciona todo el tema de la formalización, la digitalización, registros de marca, por ejemplo, que también vemos nosotros y otros muchos temas, como el tema de los clientes también, ¿cierto?, cómo poder abordarlos y todo. Así que nos dejamos cordialmente invitados a todos. Durante la actividad, que se extendió aproximadamente por dos horas, se entregaron los conocimientos principales en torno a la digitalización de cualquier tipo de emprendimiento.